Corazón, 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 no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte, yo no puedo vivir sin tu amor, no me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón, yo quisiera por no recordarte, yo quisiera por no ser de ti. Pero el día que pedí mi cariño, pedí que te quiero, no supe de mí, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentirme en tus pasos, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en las manos, te puedes quedar porque yo me voy, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, corazón, si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino, donde te encontré, si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentirme en tus pasos, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en las manos, te puedes quedarte porque yo me voy, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón.